Una creciente ola de migrantes arriba a la frontera mexicana con Estados Unidos. Este grupo de más de 50 cubanos sin pensarlo se lanzaron con todo y niños. Nicaragüenses, colombianos, venezolanos y haitianos también llegan por cientos. Y el adelantado embarazo de estas dos mujeres los detuvo. Van a cruzar. Este colombiano llegó solitario. Está muy fuerte la corriente, ¿no te da miedo? No, no me da miedo. Pero al ver el peligro por el que atraviesa este grupo, decidió ayudarles con la bebé que llevaban en brazos. Los expectantes habitantes sufrían las escenas de peligro. Al llegar al lado estadounidense, muchos son detenidos y deportados. A mí me quitaron lo que son 3 mil pesos. ¿De dónde están en mi colombiano? Ni el fuerte operativo de seguridad implementado en la frontera de Estados Unidos ha frenado el cruce. Según autoridades mexicanas, desde diciembre se ha incrementado el número de migrantes que llegan a esta ciudad fronteriza. Oscila entre 600 y 650 personas. A desafiar las aguas del río Bravo. Las autoridades mexicanas implementaron un simulacro en Acuña en conjunto con las norteamericanas para asegurarse que el próximo 23 de mayo que finaliza el título 42 no se registre una crisis de la que no puedan salir. En Piedras Negras, México, Maricruz Gutiérrez.